Bienvenidos a un nuevo video de TapTap Hoy estamos en arena pico Pero poder rankear un 10 Por favor dame un 10, dame un 10, dame un 10 TapTap, dame un 10 Estamos con la cuenta peque y con estos servers No me vas a dar nunca un 10 Asesinos, pueden ser asesinos La vieja que esquiva A ver este que tan tan que es este Retire Algo hace Es eso, es eso Supongo que los magos acá están muy fuertes Mira, 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 mira Mira, 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 mira Secador mete mucho daño Voy con magos y aparte tengo acá Una Valky que puede reventar En algún momento ¿Por qué? Porque Valky está muy rota Vamos a ver Que tal va el daño Valky, vale, no es que haga Tanto daño, pero va bien Nada, podría coger esto Pero para un doble aura No se puede esquivar ¿Qué más? No, nada Nada, 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 nada ¿Necesitaréis velocidad? No, yo creo que no A pesar de que Secador pone control en Guerrero No es que necesite tanto control De hecho, le pondría daño de habilidad Porque pega una barbaridad con su daño de habilidad Así que no No quiero velocidad Me voy a coger en de tanque Aunque Este escudo es un poquito caca Es lo que hay Podría haber cambiado Pero creo que necesito Ir cambiando héroes Necesito buscar héroes Podría ponerme doble aura también Pero es que ese guerrero es malísimo Freya Vale Freya Freya me parece bien Voy con magos Así que me viene muy bien El daño de habilidad Espero ir obteniendo Algunas Star Shards Me vendría Pero perfecto Ok Ok, ok Necesito cambiar ese tanque Retira A pesar de que aguanta Más o menos bien Me mete un daño Comillas Decente Para ser un tanque Prefiero yo otro héroe Ok Centauro Centauro Bueno pero Ahora intentaré buscar Algo bueno Un Baal Un Baal Y viene con Un artefacto especial Para Freya Velocidad Para que vaya Petrificando Y Depende que tenga el enemigo Ya Esto no se hace chicos Esto no se hace Valkyria no se pone ahí Pero creo yo que Esta va a ser una pelea Un poquito de aguante Lo bueno es que tengo un cegador Quiero ver que tal Se desempeñan mis héroes No me sirve acá mucho Val Porque dudo que pueda matar A un guerrero En cada ronda De hecho debería haber dejado A mi otro tanque Y guardar a Valky Zip 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 Y me aturdieron a Val Lo bueno es que silencia Varios de sus guerreros Le puse mucho control Dale Freya Petrifica Antes de que te mueras Debería haber cambiado El tanque No te mueras No te mueras Bien Atacó Bien Se despidió con un ataque Y Se despidió con otro Bien Bien Cegador Está reventando ahí Dale cegador Ya Necesito Dejar A mi tanque Porque Valky No me sirve ahí En primera casilla Eso no se hace Ellina Ellina Voy a tener que ir sacando Magos Velocidad Muy bien Vamos muy bien Esta si la voy a rankear Y me tiran esto Me tiran esto De verdad Voy a tener que sacar a Val Que es un poco patata Uy me salí de arena pico Val es un poco patata acá Porque tiene un Culturmark Y me van a silenciar además Ok Tengo que sacar dos Voy a sacar estos dos Voy a poner estos dos Voy a poner este aquí Este aquí Y No Mentira Depende de que dan ataca Última línea Todo lo demás Entre aleatorios Y a todos los enemigos Y bueno Algunos trajean A un enemigo Pero me entienden Voy a sacar esos dos Voy a poner estos dos Voy a poner este acá Y de segundo Voy a dejar a este Me parece bien ¿Por qué dejo a Cegador? Porque pega mucho Con su daño de habilidad Y De hecho lo podría haber sacado Y haber dejado a Val Que va a usar el daño de habilidad Todas las rondas Mira, 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 mira el daño Su draw Su draw va a empezar a curar Eso es malo Esa es una mala noticia Lo bueno es que ahí está descubierto Y la reventamos Me mataron a A mi Valky Vale Vale, vale Mega F Mega F Ay, ay, ay Iba tan feliz yo Pero es que me tiran esos teams Tan buenos En estas rondas Cambiamos esta olivia Que no me sirve Nada bueno Necesito un mejor tanque Vale, esta sí Está ganadísima Este sí es un team caca Que saco Que saco Que saco Vamos a sacar a X-Dead Voy a poner a Val Vale Pega mucho Última línea Con dos de sus héroes Vamos así Esta sí está ganadísima La anterior Estaba muy difícil Mi team no está funcionando bien Del todo X-Dead 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 Vamos a buscar otra cosita Otra cosita Cezanot Cezanot Por Rey Tigre Cezanot por Rey Tigre María, falta aquí una Loreley Vendría muy bien Voy a cambiar a este X-Dead Y No, no, no Es que no Me puedo arriesgar Lo bueno es de De X-Dead Que pone silencio Pone silencio Algo tanquea también Ya Me voy a arriesgar Espero que me salga algo De De energía No Qué basura Qué basura Nada Nada Qué hago yo Espero a la Loreley Para ponerle eso Qué basofia Este porcentaje de daño Qué artefactos tengo Ok Va para Va para 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 Mi Ejina Tengo buenos héroes Pero aún así No voy confiado Porque ya vieron Uy 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 Estos dos me dan miedo Pero creo que está muy ganable Espérate A quién pega A quién pega A quién pega A quién pega A todos los enemigos Y puede silenciar A un Damager de primera línea Ok Ah Pero este Es inmune Ante un control Vamos así Necesito cositas Que me den energía Urgentemente Equipo Que me den energía No vendría mal También alguna cura Bien petrificar Su mar Silencia Su Lexar Silencia Todos Ahora con Mi Ejina Mar se murió Ya Su Lorelei Cuidado con su Lorelei Bien 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 Vale Fue bien El team Draw 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 ¿Cuál es el problema? Tendría que romper Laura ¿Y con Draw Armo algo? No Pero es que es Draw Es muy bueno Esquivar Vale Muy bien Draw Es tan bueno Que podría incluso Romper el aura Esos dos me molestan Tiene buen tanque A diferencia de mí La duda es La duda es Tiene doble guerrero Me viene bien Este No puedo meter a Draw De momento Y me salí nuevamente Arena Pico Estoy dudando mucho No quiero perder Esa es la verdad Está bien mi formación Así creo yo Si porque el único Que pega última línea De ellos Es No Es que Freya Freya Ya Voy a sacar a Freya Voy a tener que debilitar Mi aura Tampoco es que me dé mucho La vamos a debilitar Le voy a poner esta cosa Bala A pesar de que no le sirve Ah no Estaba buscando una cosa De daño de habilidad Verdad es que esa fue En la arena anterior Que tenía De De oscuridad Vamos así Así tengo doble silencio Porque si a Draw Le bajan la vida Y queda En un 50% De vida Tiene un 50% De probabilidad De silenciar A todos los enemigos Lo bueno es que silencia Su Minotauro Vale 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 Necesito ir pegando Muy fuerte Dale Gina Dale Gina Revienta Gina Gina mía La otra no Su Rey Nombral Le atacó Que putada Que putada Estamos mega F Necesito limpiar Antes de que me peguen Maten Maten Bien 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 Ganamos Ganamos Papá Ganamos Chude No no quiero chude 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 Ok La voy a escoger De momento Y Daño Puro daño Cambiemos No me salen Cosas de energía Muy mal Pero me salió esto Que esto me puede servir Si Me siguen tocando Estas cosas Que me silencian Vale Este tiene muy buen equipo Buenísimo No quiero que me silencien A ese El problema es que ahora Me sobra esto Que da velocidad Va para este Y este escudito Este escudito Quien quiero que aguante Aguanta ¿Por qué? Porque draw Si llego al final Mi culture mark Llega Bueno Su culture mark Llega al final Y mi draw Llega al final Va a ganar mi draw Si es que tiene alguna Compañía Segador 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 No me sirve Podría incluso Poner a la freya Y ponerle esa cosita Si Me arrepiento de todo Vamos a cambiar la estrategia Voy a poner a freya Me sirve más El control de freya Que el daño De Segador A pesar de que Con su daño Habilidad pega muchísimo Creo yo que No viene bien En esta batalla Donde hay un culture mark Que tiene Como pega Vale A todos los enemigos Si aleatorio Y este pega última fila O no No Aleatorio Están bien Me parece muy bien Toca rezar Toca rezar Rezar Su Segador Viene full Full energía Me pegó Fuertísimo Me silenció A la Valky Que putada Dale Val revienta Por favor Val revienta Necesito matar a alguien Antes de que Val ataque ¿Por qué? Porque si no No va a estar Bien Bien Ahí se cargó Si no No va usando El daño de habilidad Su culture mark Me va a reventar Y Me reventó Me reventó Valky Valky Por favor Revienta Valky Aguanta Bien Aguantó Valky Con draw Justamente lo que te decía Porque culture mark No puede contra héroes Así Cuando hay un curador Y cualquier otro héroe No va a poder No va a poder Básicamente Por las curas Que mete Draw Muy bien Justamente lo que hablaba Es un claro Counter ahí Tener una curita Por si acaso No Nada 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 Qué asco Qué asco No tengo auras Vamos en ronda 8 Me parece Cositas de daño Cositas de daño No Quiero 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 Energía Tenía algo Algo De Sí Tenía esta espadita Esta espadita Vale Esta espadita Me sirve Lo malo Es que Es que este Me sirve mucho Para draw Me sirve mucho Pero esta espadita Me está sobrando Que era para Para los elfos Una espada mala Malísima Supongo que tendré Que buscar otra cosita Le dejaré esto Por mientras Tasa crítica Bueno Draw Tiene muchos críticos Base Me puede servir Vamos a buscar Otra cosa Voy a sacar A mi cegador Antisilencio Nuevamente Vale Me puede servir Contra Contra doble Yina Yina Por ejemplo Muy bien Y tiene Máquina Sago Podría ponerle Silencio Antisilencio A otro héroe ¿A quién le pongo Un antisilencio? Podría ser A mi draw También O antisilencio A mi Yina Es que Yina Tiene dos Antisilencio A ti A Valky Tengo tres Héroes Antisilencio Este Por su naturaleza Antisilencio 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 A pesar de que Este Tengo cuatro Antisilencios Bueno Este se elimina Los controles Así que Dudo que su Yina Me provoque En problemas Mi Yina La duda Es Es este Máquina Sago Que me va a estar Ocasionando Ocasionando problemas Si me silencia Drogo Antes de que ocupe El daño de habilidad Va a ser un problemón Tesla Tesla Que no me aturda Tesla Que no me aturda Tesla Cruza los dedos Cruza los dedos Papá Bien aturd O sea Petrifique a su Máquina Sago Varios miss Eso me viene muy bien Sobre todo en su Segador Que pega muchísimo Vale Me aturdieron Full No Mira, mira Necesito limpiar No Qué putada Qué putada Iba bien Hasta que empezaron A atacar su Bellina A ver Déjame ver Ah, le puse Le puse listo Bueno Las últimas tres Arenas Han estado bien Empecé bien Pero voy mal Rankeando Muy mal Pero bueno Ahí tienes un poquito Estrategia Tú sabes que Arena pico Dependemos mucho De la suerte Te dejo acá La tier list Por si tienes dudas Recuerda que subo Videos de Arena pico Todas las mañanitas Para que te diviertas A mí me divierte Mucho jugar De hecho Día martes Yo no juego Los días martes Pero me estoy Intentando jugarlo También con la cuenta Grande Porque la verdad Es que quiero Quiero jugar Arena pico Así que un like Se agradece La suscripción Mucho más Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Y hasta luego Chau Chau Gracias.